Hola amigas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, bienvenidas a Sweeter Store, la única tienda donde solo hablamos de bolsos y a partir de ahora vamos a hablar también de asesoramiento y color, porque últimamente, bueno, últimamente no, ya llevamos mucho tiempo que siempre me decís oye, Maniel, ¿qué bolso llevo para esta ocasión? Bueno, pues mira, vamos a abrir este canal, este contenido también, también asesoramiento para hablar qué tipo de bolso llevar en cada momento y luego también hablamos de colores, como os comenté, queremos especializarnos, que tú seas, que no tengas ningún problema a la hora de elegir el color del bolso para tu look, ¿vale? Así que, bueno, pues este es el contenido que vamos a ver hoy y sobre todo con uno de los bolsos que ya hemos visto en anteriores ocasiones que es el Atenas. Sobre el Atenas, sobre el bolso voy a hablar muy poquito, vamos a hablar hoy más un poco sobre qué colores vamos a utilizar con este bolso, o sea, con este bolso, con estos colores que presentamos y, bueno, pues las distintas tallas que hay. Hay dos tipos de tallas en este modelo, en el Atenas. Te hago una descripción muy breve, el Atenas es piel rugar, te recuerdo que es piel de cabra, la piel de cabra satinada, tiene una estructura muy recia con sus piececitos y luego por dentro nos viene forrado en tela con varios compartimentos. Te dejo el vídeo también de la descripción, o sea, de la presentación, por si lo quieres ver cómo es, cómo es por dentro. Vale, vamos al tema. A ver, en este modelo lo hemos sacado en dos versiones. Este año sabéis que se lleva la versión grande, bueno, los bolsos grandes. Bueno, pues mira, aquí lo tienes, este color gris. Color gris, versión pequeña y versión grande. A ver, según nuestra fisionomía, pues la versión pequeña puede ser también grande y esto, pues gigante, total, que ocupa más el bolso que tú. Vamos a llevar siempre a mí estos looks que salen con nuevos bolsos super grandes, pues hombre, llaman mucho la atención, pero yo no lo veo para el día a día. O sea, ni para ir a la moda, eso, bueno, pues para un destile, pues me parece muy bien. Pero vamos a llevar una consonancia de nuestra fisionomía con el tipo de bolso para no caer en el desperfecto, yo creo. Total, ¿en qué colores disponibles los tenemos? Mira, yo me he puesto de azul marino, que perfectamente puede ser negro, puede ser un color oscuro, puede ser un chocolate. Imagínate, imagínatelo, normalmente cuando nos ponemos de monocromo, o sea, en el único color, nos va a venir bien cualquier color. Mira, este es en gris. Nos viene bien también en mostaza. Nos viene bien, por supuesto, el azul con el camel, que era genial. Nos viene bien también, como ves, todos los colores. Entonces, normalmente cuando vayas, y ya te lo digo, por ejemplo, si vamos en vino burdeos, que es lo que se lleva esta temporada, que todos nos hemos vuelto locos por el vino burdeos, cualquier color que tú le metas al look, si es monocromo, ¿vale? Monocromático, le va a ir. Cualquiera. Ahora bien, la dificultad entraña cuando le metes tres colores. Ahí ya empieza la dificultad. Vamos a hacer una prueba y te lo voy a seguir. Mira, me he puesto una chaqueta en tonos beige claros, va con un poquito de azules, y aquí, y como ves, ya estoy rompiendo, ya le estoy dando iluminación al look. Tener que los colores oscuros atraen la luz, los colores claros reflejan la luz, ¿vale? Bien, pues aquí estamos dando iluminación al look. Le estamos subiendo la tonalidad. ¿Qué color de los que te he presentado iría bien? Vamos a ir probando. Por supuesto, el camel iría fenomenal. Ten en cuenta que si tú le vas a meter los beige, todos los beige son tonalidades tierra. Marrones, encuentro un blanco, le cambias a blanco roto y ya empieza a tener algo de tonalidad tierra. Y ya en todas las versiones, inclusive hasta el camel, beige, topo, camel y chocolate, puede ir el color camel, porque es color tierra. ¿Vale? Mira, yo ahora mismo le meto el color chocolate y va perfectamente con los beige. ¿Vale? Mira, mira. ¿Vale? Pues ponerme una galerina, cualquier cosa que tenga iluminación en color beige, color es tierra. Te va este y te va este. Bien, esto es lo fácil. Ahora vamos a darle un poquito más de complicación. ¿Qué otro color puede ir de las tonalidades? Bueno, esto también es muy fácil. Tonalidades azules. Vale, cualquier tonalidad azul, como hemos dicho que la base es azules marinos o vaqueros, me da igual. Cualquier monocromo que tú le metas algo en beige y, ahora te voy a cambiar luego un color, en beige y tonalidades tierra, le va a ir un azul marino. ¿Por qué? Porque no dejamos de estar, en este caso, dos colores, nada más. Aquí hemos puesto tres, pero realmente no son tres, porque este vez está fabricado, está hecho con blanco y con gotitas de marrón. Con gotitas. Tenemos que saber, bueno, tenemos que saber. Esto es un poco más complejo, pero sí me gustaría que supierais la formación de cómo se forman los colores y según las mezclas de tonalidades, así le va a ir. ¿Veis? Es una gotita de sucio, de marrón. El blanco, pues perfectamente va a ir con cabe. Azules, porque la base más potente es el azul, pues cualquier tonalidad en azules le va a ir al look. Fíjate cómo ahora mismo pera perfectamente. Vamos a romperle un poquito, vamos a darle una dificultad al tema. Grises. Aquí el gris ya es un tercer color, no existe en cualquiera de los nuestros. Si tú lo ves, en el beige no hay gris, en azules tampoco hay grises. Bueno, y si te puedo decir cómo se forman un azul marino, pues a lo mejor hay gotas de negro. El gris, y dirás, ¿y el negro? ¿A qué cuento de qué viene el negro? Bueno, porque el blanco con una gotita de negro es gris. Total, que por eso uno de los motivos es el gris, uno de los básicos que te va a ir bien con casi todos los looks. Porque está hecho de blanco con una gotita de negro. El blanco y el negro va fenomenal para todo. Eso significa que el gris muy probablemente, ¿vale? Hay diversas excepciones, pero muy probablemente te vaya a ir bien con muchos looks. Vale, aquí, el gris, perfecto. Otro más. ¿Y qué decimos del mostaza? ¿Tú crees que aquí este color desentona? Pues yo creo que no. Pero, dudablemente, aquí lo que le hace es romper, subir el look. Le das mucha más iluminosidad, no solo por la chaqueta que la estás poniendo en colores claros. Y hay un cambio totalmente, es contrapuesta. Es lo contrario, color oscuro, color claro. Y aquí le rompo perfectamente. ¿Pero va o no va? ¿Tú crees que va o no va? Déjamelo en los comentarios. Yo creo que sí. ¿Y por qué? Porque el mostaza tiene parte de tierra. ¿Cómo está hecho el mostaza? El mostaza está fabricado, el color mostaza, que es unos amarillos con color marrón. Mezclamos mostaza con unas gotitas de marrón y, o sea, el amarillo con unas gotitas de marrón y nos sale el mostaza. El marrón son colores tierra, entonces nos van a ir con los colores tierra, que pueden ser camel, chocolate, etc. Si yo fuera en total look en chocolate, que este año se lleva mucho el chocolate, perfectamente le rompo con el mostaza. Y va fenomenal. Me dirás, a Manuel del Burdeos no hablas. Bueno, a ver, amigas, del Burdeos no lo tengo aquí a mano, lo tengo a botar, me va a llegar. Va a ser un color cereza precioso y hablaremos también de las mezclas. Pero quiero que veas que no te quedes en los colores básicos, que muchas de vosotras me decís. Es que... Algo se ha roto por ahí. Es que todo lo tengo en camel. Vamos a darle otra dificultad más. Y me voy a poner un verde oliva. El verde oliva es uno de los colores... Es un verde... Sí, es un verde oliva este. A lo mejor tú no lo ves. Es un tipo marrón. Bueno, no sé. Sí, aquí es verde oliva, ya te lo digo. Es uno de los colores básicos también de esta... O sea, que llevan esta temporada. Es uno de los colores tendencia de esta temporada. Bueno, con verdes, ¿cómo va? El marrón, perfectamente. El mostaza, perfectamente. El gris. Aquí, por ejemplo, con el gris que va, no me gusta tanto. Porque ya el verde oliva, con los grises, con este tono de gris, pues... Aunque puede ir porque es monocromático, le da así un tocomi y tal... Pero aquí no me gusta. Este, por ejemplo, en el gris, si yo le meto un verde oliva, aunque va perfecta, no desentona, pero no, no me va. Vamos a ver con azules. Con azules, sí. Con azules, sí. Porque, bueno... Por fuera, yo le llevo el monocromo que, inclusive, cuando yo me lo quite, pues perfectamente va. Y con esto, pues... Le rompo un poquito el look. Si yo llevo algo... Una... Que sea un poquito más larga o demás. Una... Una blazer o una gabardina. Bien. Con el azul, sí. Sí, sí va bien. Va muy bien. ¿Y cuál es el otro que nos queda? El chocolate. Y con el chocolate va genial. Va perfecto. También te diría que con este look, si le metes un burdeos, que mira, lo vamos a poner por aquí, también va muy bien. Pero un verde oliva con buceo... Habría que verlo, ¿vale? Va bien, va bien, pero no me llama. A mí una de las cosas que me gusta de los bolsos es... O que el bolso te levante el look directamente, te lo lleve al quinto plano, ¿bien? O al ático, porque es parte... Porque un bolso, tú puedes ir de negro totalmente, o muy minimalista, o muy sofisticada, o inclusive muy tranquila, sin que quieras pasar desapercibido por el look que llevas. Pero claro, si tú le metes según el bolso que le metas, lo vas a subir o lo vas a mantener. Así que, bueno, pues, amigas, con el tema de los colores, yo creo que hoy hemos avanzado un poquito más en la mezcla de colores. ¿Y este bolso para qué lo vamos a utilizar? Bueno, pues mira, yo este bolso lo puedo utilizar normalmente para el día a día, para el trabajo. Si me voy a un evento de reuniones, pues la verdad que es... Mira, este fin de semana nuestra amiga Chincha sacó, te paso el vídeo, sacó nuestro Penélope, que estuvo en Milán y sacó el Penélope, pues, para el día a día y para sus reuniones, eventos, etcétera, etcétera. Es el Penélope. Junto con este son dos versiones, dos conceptos iguales, pero versionados de maneras diferentes, modelos diferentes que se utilizan para lo mismo. Yo creo que este es un bolso de día y de work para trabajo, para evento, y bueno, pues la verdad que con sus dos versiones, te recuerdo que, mira, en la versión mediana y en la versión clarina. Y yo me quedo en este look, el que más me gusta de todos es este. Así que me quedo con mi color mostaza y lo dicho, que nos vemos pronto en el siguiente vídeo y si no nos sigues, ya sabes, dale al like y a estas cosas para que nos sigas. Que muchísimas gracias por todo, que a Maniel Gómez y todo el equipo de Sweater Store siempre a vuestra disposición. Chao, chao.